Comenzó un nuevo periodo legislativo donde 182 parlamentarios juraron o prometieron en la Cámara y en el Senado. Un parlamento equilibrado y dividido en donde ninguna fuerza política tiene mayoría por sí misma. Por lo mismo será fundamental el diálogo y los acuerdos. Fue la senadora electa con más votos en las pasadas elecciones, víctima de trauma ocular post-estallido, Fabiola Campillay marcó un hito en la historia del Congreso y llegó con una misión clara. Es un día histórico en el cual el pueblo entra al Senado a través de una mujer, pero no cualquiera, una mujer que fue víctima de la represión de este Estado y de este gobierno. Senadora que tras su juramento decidió abstenerse en las dos primeras votaciones donde se eligió al presidente y vicepresidenta de la corporación. Un Senado que como pocas veces en su historia está virtualmente empatado en las fuerzas políticas. 25 senadores de centro derecha, 24 de centro izquierda y un independiente conforman este Senado que esta vez tendrá a un presidente socialista y a una vicepresidenta de la UDI. Y el Senado se va a abocar a su tarea, trabajar arduamente en la legislación que se requiere cambiar precisamente para transformar Chile. Este acuerdo que nos va a permitir trabajar como Senado de Chile con todos sin que nadie es sobre, ¿no es cierto?, por el bien de Chile. Un Senado donde primó el acuerdo político, donde eso sí, la polémica quedó instalada en la centro derecha. Chile vamos está absolutamente quebrados y hoy día a nosotros nos traicionaron. Si yo estoy negociando una mesa con dos socios, no puedo tener una mesa escondida con otros. Es un acuerdo de gobernabilidad y cuando se califica de traición o los conceptos duros que se vierten por parte del Senado de Sondón es justamente la razón por la cual nosotros creemos que él no podía ser el presidente del Senado. Si le vamos, firma otra acta de rendición. Lo que hizo hoy día la UDI, la verdad, es que no tiene nombre. Es un absurdo total. Nunca estuvo la posibilidad en la práctica que realmente nosotros pudiésemos tener la presidencia realmente el primer año. Hoy día tenemos una gran vicepresidenta como el USB Ferio. Quiebre en Chile vamos, que podría marcar una legislatura donde el Senado estará muy pendiente de lo que haga la Convención Constitucional para definir su futuro. Corporación que además partió con un atrasado. Juan Luis Castro fue el último parlamentario en ingresar a la Cámara Alta para su juramento. A la misma hora en la otra Cámara, otro socialista, Juan Santana, también llegó atrasado y tuvo que jurar solo. De los 155 diputados y diputadas, 90 de ellos son nuevos. Una corporación diversa en donde la centroizquierda logró un acuerdo inédito y que incluye al partido de la gente. Serán seis mesas para presidir en los próximos cuatro años. Acuerdo político que parte con Raúl Soto del PPD como presidente y que en uno de sus periodos tendrá también al partido de la gente al mando de la corporación. Vamos a hacer una bancada de proposición, una bancada para conversar, para proponer y trabajar por la gente. Una Cámara tan diversa que tiene desde el primer diputado Rapanui en la historia hasta la primera parlamentaria trans, pasando por autoridades como la doctora María Luisa Cordero y el youtuber Johannes Kaiser, quien llamó la atención con un provocativo gesto. A mí no me eligió la gente de izquierda y que ellos hagan de todo esto un escándalo. Es parte de la política sucia que conocemos de Chile. Estamos haciendo historia. Voy a cumplir una función especial en justamente dialogar, centrar y llegar a acuerdos. Siento la responsabilidad de quienes vinieron antes que yo y abrieron camino para ocupar este espacio y también el deber de conseguir avances en dignidad, en derecho, en reconocimiento hacia la comunidad LGBTI en general. Congreso que recién comienza con desafíos como las reformas previsional, tributaria y la rebaja de la jornada laboral. Trabajo que iniciará en ambas corporaciones la próxima semana.